El Museo Comunitario Indígena Jim Bacá, situado en Reycúr en Buenos Aires de Pontarenas, vuelve a abrir sus puertas este sábado 28 de noviembre para mostrar sus enormes riquezas históricas y culturales que posee la comunidad. Tras tres años de haber estado inactivo, sus puertas recibirán nuevamente a los visitantes locales, nacionales y extranjeros que quieran conocer sus instalaciones y todas las exposiciones que ahí se encuentran. Este museo comunitario fue inaugurado por primera vez el 24 de abril de 2015, pero las inundaciones generadas por la tormenta tropical Nate en octubre de 2017 afectó completamente sus instalaciones, por lo que se tuvo que clausurar para su remodelación. Aquí hay exposiciones sobre la historia antigua de la comunidad, aspectos asociados al legado arqueológico local, geanología comunitaria, uso de las plantas medicinales, arte y cosmovisión indígena, así como las vivencias que tuvieron sus antepasados en sus viajes por el río grande de Térraba para ir por las cosas, entre otros temas. Como parte de la reapertura, la Asociación de Desarrollo Indígena de Reikú reorganiza una serie de actividades artísticas y culturales, así como bastante comida y bebidas propias de la comunidad. Serán de nueve de la mañana a dos de la tarde. Será abierta al público y gratis, cumpliendo con los protocolos sanitarios emitidos por el Ministerio de Salud para evitar el contagio de COVID-19.